Me encontraba muy tranquilo navegando en Twitter y me encuentro el siguiente post Actualmente amigos, el QSMP está completamente loco Porque el fandom va a dar muchas opciones Y ya nosotros, a nosotros nos toca ver quiénes son los más probables ¿No? En mi caso, yo estoy muy seguro ¿Qué? De las publicaciones del QSMP o del Quackity Studios, como quieran decirle Pues van a llegar nuevos participantes Pero no estoy seguro si sean los que dicen Es que me parece surrealista que vayan a entrar a Willyrex Que vayan a entrar Carrera, Rivers En principio yo tengo mis dudas Si esto sea una referencia a Willyrex Si esto sea una referencia a Carrera Esto de aquí dicen que es Rivers El de aquí Tina Keaten El de aquí es el que ahora mismo están teorizando que es AgiGembrace Y este decían que era Juana Fripa, que no sé Vamos a centrarnos hoy en el de aquí Porque las opciones eran Yo por lo menos tenía pensado de que esta publicación sea una referencia a Quackity ¿No? Quackity porque el momento de que Cucurucho lo secuestra Pues se puede ver como en el brazo Él se había puesto este lazo De Tilín ¿No? Tilín tenía esto en la cabeza Que era su lazo Y todos Algunos incluso empezaron a teorizar de que era Tilín Cosa que no terminó siendo así Y no es así porque Tilín ya no tiene sentido que vuelva Y más aún porque la administradora De Tilín Que era una chica llamada Diana Pues hace muy poco puso un tweet Diciendo de que no Que no iba a volver Que por cierto justo Cuando yo leí ese tweet en un video Justo a los minutos Cuando yo ya había terminado de subir el video Borré el tweet Me pareció muy curioso ¿No? Dije Información Los media En el canal Pero bueno Entonces dejando esto de lado a mis amigos Gente de YouTube Me encuentro con esta foto de Ari Gemprediz Que está sosteniendo a Juana Fripa Y Tiene el mismo lazo que Tilín En la cabeza ¿No? Aquí yo dije Tengo que ver ¿Dónde es esto? He ido a los últimos streams de Ari Gemprediz Y no la he visto con esto ¿Eh? No sé si alguien Algún fan así Muy muy fan de Ari Gemprediz Me dice de dónde De qué directo es esta foto Porque es que a ver Yo he ido a su A su canal de Twitch Y no veo ningún directo reciente Que tenga pues un lazo En la cabeza ¿No? He ido a su canal He buscado Puede que sea uno que A ver Es que tengo que ver Porque hoy He visto que Casi todo el tiempo He estado con unos audífonos Blancos Entonces tengo mis dudas He estado jugando Robrox Y qué tal Pero no he visto en ningún Ah bueno Sí, sí, sí Confirmo Confirmo El día de hoy A inicio de su stream Más o menos Pues pongan minuto Yo que sé 23 Minuto 20 Así Estaba como que abriendo regalos No Ah vale Confirmo Confirmo No me había percatado Porque creo que luego Se lo quita Creo que luego se lo quita Y el resto del stream Ya no lo tiene puesto Pero sí Parece que en los primeros minutos Lo tenía puesto Y no me había percatado yo de esto Porque cuando entré su stream Pues Más o menos Minuto 23 Así 29 Está usando ese lazo Ok Esto Podría ser una Pista O es una simple Coincidencia A ver A ver Yo Personalmente Creo que es una Coincidencia ¿No? Yo creo que esto es una Coincidencia Y que la gente Lo ha visto Este usuario Le habrá Dado mucha risa Y dijo Le voy a tomar foto Y lo voy a poner Con la otra foto De Tilín Y Juana Fripa Para que yo Que sé No sé Yo creo que Yo creo que ha sido Una simple coincidencia Que Ari Gameplay Se ha abierto un regalo He dicho Oye Está bonito Me lo voy a poner A ver Miren Estoy viendo el stream Y se pone el moño Sí Ay me gusta Me lo ha quedado Y este me lo da Para Ok Se lo pone Y en el chat Vemos comentarios Del estilo Tilín 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 Que linda Mi regalo favorito Ari Tilín 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 ¿Quién es Tilín? ¿Quién es Tilín? Pregunta uno Tilín 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 O sea Mucha gente Le estaba preguntando Por Tilín En el chat Tilín Cara Llorando Tilín Tilín Hola Ari Que lindo Tilín ¿Por qué Tilín? ¿What? Bueno hay gente Que no sabe el contexto Ok Sigue viendo regalos Y la gente Le sigue preguntando Por Tilín Hay gente Que no sabe Ni siquiera Quién es Tilín Pero hay gente Que no A ver El quest MP Bueno Quiero ver Si responde Al chat Pero creo Que no ¿Eh? No Creo que no Responde al chat Pero Bueno Luego creo Que ya Cambia de tema Ya Ok Está viendo Regalos Vale Bueno Está viendo Regalos Pero al final No No responde Sobre El moño El azo Personalmente Esto ha sido Una simple Referencia Una simple Casualidad No creo Que signifique Nada Así que Lo dejamos Por ahí Creo yo Creo que No No hay Ni un misterio ¿No? Que va sano Ha sido Una simple Casualidad En los comentarios Me da risa ¿Por qué? Dice uno Que si no te indijo Una flipa Perdón Crip Esto no es mío Este es Juan flipa Se llama Juan flipa O estoy confundiendo Juan flipa Flipa O estoy confundiéndome Este no es Juan flipa Este no es mío ¿Qué onda? A mí o Pero Este es de Mariana Este es de Mariana Este es Baldo Ok Se lo guardaremos Se lo guardaremos Bueno Lo voy a poner acá Porque la boca Se me va a quedar Y bueno amigos Ahí está Ahí está el script Un poco xd Pero bueno Quiero que me dejen Sus opiniones En la caja de comentarios Hay mucho más Que comentar ¡Gracias!